Suecia y Singapur son dos de las economías más ricas del mundo. En términos de dólares internacionales, es decir, en paridad de poder adquisitivo, la renta per cápita de Suiza en 2015 ascendía a 58.600 dólares y la de Singapur a 86.100. Estos datos contrastan de manera muy notable con la renta per cápita de países como España, por ejemplo, 34.750 dólares internacionales en 2015. De Finlandia, 41.150 dólares internacionales. De Dinamarca, 47.220. De Alemania, 47.250. O de Suecia, 48.300. Suiza y Singapur, por tanto, son mucho más ricos, no sólo que España, lo cual es bastante evidente, sino también más ricos que las socialdemocracias nórdicas y también que la locomotora de Europa, como es Alemania. En ocasiones se dice que dos economías tan pequeñas como Suiza y como Singapur, Singapur tiene 5,6 millones de habitantes, Suiza tiene 8,4 millones, no pueden compararse con gigantes demográficos como España o Alemania. Y el razonamiento podría tener su base. En realidad, este razonamiento lo que en todo caso demuestra o a lo que nos conduce es a defender estados más pequeños, porque en términos más pequeños sí podríamos comparar países y veríamos que países más pequeños como Suiza o Singapur tienden a ser más ricos que países más grandes como Francia o Alemania. Pero, como digo, el razonamiento podría tener su sentido. Ahora bien, desde luego, lo que sí es posible es comparar países como Suiza o Singapur con las socialdemocracias nórdicas de Dinamarca, Finlandia o Suecia. Dinamarca tiene 5,7 millones de habitantes, Finlandia tiene 5,5 millones y Suecia 10,1 millones. Por tanto, ¿cómo es posible que Suiza y Singapur sin ser socialdemocracias ejemplares como Suecia, Finlandia o Dinamarca tengan una renta per cápita muy superior? Bueno, pues en este sentido se suele decir que Suiza y Singapur en realidad no son economías verdaderamente productivas. Se suele alegar que su riqueza depende casi en exclusiva de tener un sistema financiero, un sector financiero, una industria financiera hipertrofiada. Suiza y Singapur son ricas porque son algo así como paraísos fiscales, opacos paraísos fiscales, que atraen capitales de todo el mundo y eso sobredesarrolla su sistema financiero. Pero que, si quitáramos el sistema financiero, serían economías verdaderamente minúsculas, marginales y relevantes al lado de, por ejemplo, las de Suecia, Finlandia o Dinamarca. Pues bien, la realidad es que sí, es decir, Suiza y Singapur tienen un sector financiero más grande, más desarrollado que el de otros países como España, Alemania, Suecia, Dinamarca o Finlandia, pero no sustancialmente mayor. El sector financiero suizo ni siquiera representa el 10% del PIB y el de Singapur alcanza el 13,7% del PIB. En comparación, Suecia o Dinamarca tienen un sistema financiero en torno al 5% del PIB, España y Alemania en torno al 4% y Finlandia algo inferior al 3%. Por tanto, como digo, sí, es verdad que Suiza y Singapur tienen un sector financiero más grande que estos otros países pero la diferencia, desde luego, no explica los diferenciales de renta per cápita. De hecho, podemos hacer un ejercicio muy sencillo. Imaginémonos que el tamaño de todos los sectores económicos de Finlandia, España, Alemania, Suecia o Dinamarca a excepción del sector financiero se mantienen constantes y que incrementamos el sector financiero de estos países hasta que represente el tamaño del sector financiero de Singapur es decir, el 13,7% del PIB. Bueno, si hiciéramos esto, si incrementáramos el sector financiero de Finlandia, España, Alemania, Suecia o Dinamarca hasta representar el sector financiero de Singapur lo que tendríamos es que, evidentemente, la renta per cápita de todos estos países aumentaría pero no de manera dramática. La renta per cápita de España aumentaría hasta los 38.800 dólares internacionales la de Finlandia hasta los 46.300, la de Dinamarca hasta los 51.800, la de Alemania hasta los 52.500 y la de Suecia hasta los 53.250. Recordemos que, a día de hoy, Suiza tiene una renta per cápita de 58.600 dólares internacionales y Singapur una de 86.000, una superior a 86.000. Por tanto, ni siquiera beneficiándose del tamaño del sector financiero de Singapur los anteriores países, Suecia, Alemania, Dinamarca, Finlandia o España alcanzarían la renta per cápita ya no de Singapur, sino de Suiza. En otras palabras, es evidente que hay otros sectores que están tirando de la economía suiza o singapurense distintos del sector financiero, sin negar la importancia que tiene el sector financiero. ¿Cuáles son esos otros sectores? Bueno, pues si desagregamos el PIB por industrias, comprobaremos que, por ejemplo, en el caso de Singapur el comercio minorista y mayorista representa el 20% del PIB, recordemos, sector financiero 13,7. El sector de manufacturas el 18,5% del PIB y el sector de servicios a empresas el 14,15% del PIB. Por tanto, ya tenemos otros tres sectores, entre ellos el de manufacturas, es decir, la economía real más propiamente dicha que superan la importancia del sector financiero. En Suiza, la panorámica es similar, el sector de manufacturas pesa más del 18% del PIB y el sector comercial más del 14%. De nuevo, otros dos sectores con mayor peso que el financiero. Incluso, el sector de administración pública y defensa, con algo más del 11% del PIB, es superior al peso, a la aportación del sector financiero a la economía suiza. De hecho, otra forma de analizar esta especialización, esta productividad, esta competitividad real de las economías suiza y singapurense es observando el notable peso que tiene el sector exterior, es decir, la apertura comercial y la producción para los mercados internacionales de las economías suiza y singapurense. Mientras que países como España, Finlandia, Suecia, tienen un peso de las exportaciones en el PIB entre el 20% y el 25% o 26% del PIB, en el caso de Suiza, supera el 32%, solo superada por Alemania. Pero es que Singapur, la economía singapurense, las exportaciones representan el 110% de su PIB. Algunos podrían pensar que esta hipertrofia de las exportaciones no se debe a ninguna ventaja competitiva propia de Suiza o de Singapur. Es decir, que básicamente lo que hacen o lo que harían estas economías es importar bienes y exportarlos. Pero si eso fuera así, su superávit por cuenta corriente no sería muy grande, dado que si importo y exporto lo mismo, pues compro por 100, vendo por 100. Pues bien, el superávit corriente de Suiza o de Singapur es, con diferencia, el más elevado de todas las economías que hemos mencionado anteriormente, incluso superior al de Alemania. En concreto, el superávit corriente de España apenas alcanza el 2% del PIB, el de Finlandia es negativo, es decir, tiene déficit por cuenta corriente, Suecia no llega al 5% y Dinamarca y Alemania se ubican en torno al 8% de superávit por cuenta corriente sobre el PIB. En cambio, Suiza disfruta de un superávit por cuenta corriente del 12% del PIB y Singapur de uno de casi el 20% del PIB. Es decir, Suiza y Singapur son economías muy productivas y muy competitivas en términos reales, ya no en términos financieros, sino en términos reales. Por consiguiente, existen lecciones que sí podemos extraer de cómo estas economías han prosperado. Y son lecciones que no tienen que ver con la atracción de capitales extranjeros opacos para hipertrofiar el sector financiero nacional. Básicamente, las causas que explican el desarrollo de Suiza y de Singapur, y recordemos que Singapur en 1980 tenía la misma renta per cápita que España, es decir, España hoy podría ser como Singapur si hubiésemos adoptado políticas económicas correctas y adecuadas, las causas que explican la prosperidad de Suiza y de Singapur son las mismas, en definitiva, que explican la prosperidad de cualquier otro país, de cualquier otra economía. Seguridad jurídica, impuestos bajos, estabilidad monetaria y regulaciones moderadas, regulaciones laxas que permitan libertad y autorregulación económica. Son estas las recetas que han estado aplicando durante décadas y por las cuales han sido capaces, claro, de atraer capitales extranjeros, pero también de retener y reinvertir capitales internos propios que han llevado a que sean economías muy capitalizadas y, por tanto, economías hiperproductivas e hipercompetitivas. De hecho, estas causas, la seguridad jurídica, los impuestos bajos, la estabilidad monetaria o las regulaciones moderadas, son las que explican por qué estos países se han convertido también en centros financieros globales. Los ahorradores lo que buscan es seguridad, lo que buscan es que no les roben, que no les atraquen. Entonces, si un país tiene un marco institucional que respeta la propiedad privada, evidentemente será un país con una gran capacidad de atracción de capital. Pero no es que su desarrollo derive de haber atraído capital internacional. En parte, evidentemente, eso ayuda, pero su desarrollo deriva fundamentalmente de ese marco institucional que permite el desarrollo empresarial y la reinversión interna del capital. Y es ese mismo marco institucional que favorece el crecimiento y la prosperidad el que además permite, incentiva, recompensa la atracción de capital internacional. Por tanto, si queremos prosperar, debemos adoptar instituciones inclusivas. Instituciones que respeten la propiedad privada y la libertad contractual de las partes. Es decir, instituciones no arbitrarias, instituciones que implementen un estado de derecho funcional basado en el respeto, ya digo, a la propiedad privada y a los contratos. Con menos impuestos y con menos regulaciones sobre las familias y sobre las empresas. Con esta libre experimentación y libre competencia de planes empresariales, con esta reinversión continua de capital en aquellos planes empresariales que sean exitosos y sin parasitismo estatal que destruya, que expropie, que rapiñe el éxito empresarial, evidentemente disfrutaremos de un desarrollo económico amplio, diverso y competitivo en todos los sectores de la economía. Esto es lo que han hecho Suiza y Singapur y esto es lo que deberíamos hacer también los españoles si queremos disfrutar de una prosperidad cada vez más acelerada.